hola muy buenas noches para todos bienvenidos como están va a pedir un segundito mientras inicio en facebook que es que me estaba mamando gallo para que lo vies pero ya voy a poner por acá la clave stream para poder hacer la transmisión por facebook cómo estás por acá carmen cómo estás bienvenida cómo te ha ido mercado lento y también la verdad impresionante hace rato que no teníamos un mercado tan tan lento sobre todo martes pero bueno nada que hacer así empezaron las cosas simplemente nos toca prepararnos por acá un saludo para andrés cómo vas carmen también jessica y quién más está por acá carlos cómo vas bienvenido david buenas noches un segundito que no me sirvió el stream ok listo así creo que ya era esto transmitir por acá camilo muy bien cómo estás jessica muy buenas noches jaime bienvenido cómo vas cómo va todo me estoy operando alguien operó si operaron que operaron cuéntenmelo todo ya voy a empezar a caer facebook que no me deja transmitir qué raro me supone que ya me dejo qué bueno jaime me alegra muchísimo tendremos el análisis de fundamentales materias primas repaso general de mercado mejor dicho tendremos de todo para hoy pero a ver cómo vas buenas noches la ruleta rusa si la verdad yo entré en un trade en la libra me terminé saliendo porque estaba muy volátil entonces decidí mejor no irme mejor salirme de ese trade ahora lo miramos porque no sé que terminó de pasar eric muy buenas noches bienvenido cómo estás un placer tenerte por acá yo pereuro dólar en compra pero muy sufrido ofrece es que estuvo muy duro la verdad estuvo muy duro y el día mañana yo creo que ya desde mañana empezamos a tener movimiento con los fundamentales de tasas de interés y también con pues para canadá y también para euro entonces seguramente mañana ya será un día más interesante vale entonces por acá yo estoy cuando se yo estoy con yo estoy stop semanales por acá nos dijo ronald o sea ya no operas más ya plan de training te dicen operas más si es así pues hay que respetar el plan claramente no estamos en vivo en facebook buenas noches para toda la audiencia de facebook cómo están bienvenidos qué pena de pronto la demora pero es que obvias a veces empieza a molestar en la libra y uno por cabezón por cuatro horas claro que sí ya vamos a mirarlo eric vamos a revisar todo en detalle a ver qué tenemos qué se cumplió en cuanto a las hipótesis que teníamos que no se cumplió vale porque facebook está fallando pero se pone fundamental ya no sé si vamos a ver porque es que porque es que está está interesante la situación por acá en facebook luis cómo estás buenas noches roxana bienvenida buenas noches cómo vas un placer tenerte por acá bienvenidos vamos a ver unos minutos mientras llega la demás gente ya empezamos para irnos con el análisis de mercado después irnos con los commodities y demás entonces denos unos segunditos por favor minuticos henryx cómo vas bienvenido buenas noches marco muy buenas cómo estás david muy buenas noches cómo vas espero todos se encuentren súper bien me alegra mucho saludarlos espero que hayan tenido un excelente día con muchos pips mucho risk reward la verdad un mercado muy lento pero bueno esperemos que en el transcurso de la semana la cosa mejor bien no siendo más el aviso legal y de riesgo operar con contratos por diferencia cfds y forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los niveles del público en general sólo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos jurídicos u otros involucrados y que tengan en cuenta si sus circunstancias financieras sus recursos financieros su estilo de vida y obligaciones son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda su inversión recordemos que la información presentada no es una recomendación de inversión tampoco es asesoramiento financiero dicho esto podemos irnos entonces a ver qué es lo que está pasando con estas divisas que están un poco locas yo escribí un artículo si lo quieren revisar la verdad el artículo muy técnico presuponía la finalización del movimiento bajista del euro para que finalizara con un shakeout a mí me parece que se alcanza a dar vale yo interpreto que eso es una vela envolvente si bien no cubrió completamente el cuerpo me parece que podría estar indicando finalización no sólo por el patrón como tal sino por la zona de soporte tan fuerte que está testeando vale en ese punto yo creo que ya la hipótesis en euro dólar está completamente formulada las el activo entonces empieza a ser un lh un primer máximo menor al momento de desarrollarse vamos a esperar que falle es decir que no logre hacer un ll un mínimo menor vale si eso pasa se convierte en un hl y por ende podríamos ir a buscar compras es un patrón muy interesante que yo utilizo vale se llama el payo de los máximos menores y que me permite entonces buscar compras fíjense que en una hora ya tenemos un patrón de compra muy interesante el cual es una formación en p vale tenemos esta p formation que desarrollarse pues podría entonces traer un movimiento muy pero muy interesante al alza vale esta sería entonces la hipótesis recuerden en asiática cualquier cosa puede pasar yo que haría esperaría a eso de las 11 de la noche 12 incluso si pueden operar en europea también no está mal para formular entonces el patrón perdón la orden de compra alcista y en mi caso significa que ustedes lo tengan que hacer también pero en mi caso es lo que voy a buscar y teniendo en cuenta que este shake out de finalización con el soporte pues va a ser que el activo se impulse de manera alcista es mi opinión en euro dólar en ya si el máximo menor que está presentando en el marco de cuatro horas llega a desarrollarse pues nada que hacerse en un activo absolutamente bajista vale no habría nada nada que hacer pero no quiero manejar hipótesis bajistas es decir en este momento creo que me quiero ir al cista o sencillamente no negociar vale euro dólar en libra yo busqué un trade quiero mostrárselo un segundo mientras me carga esta librilla ya les muestro cómo fue mi trade claro que sí marcos ya vamos a mirar el dólar australiano para acá lo tengo y seguiría vivo en el trade busqué la compra en este medio mayor iba muy bien se iba desarrollando después cayó yo me fui realmente en break even si no no voy a decir que gane porque no gane casi nada bailó muy buenas noches y pues nada era mi patrón me sigue pareciendo muy alcista lo que les digo si de no haber cerrado el trade seguiría pues vivo en trade etapa 1 posible comienzo en etapa 2 en h4 también me parece que pues se está respetando la línea de tendencia secundaria y podría ser un desarrollo alcista y máximos mayores me sigue pareciendo muy alcista la libra creo que buscaría un patrón y un patrón más interesante pero bueno tiene tienes toda la razón ronald y lo acabo de ver y si no me lo dices realmente no lo hubiera visto si hay un hombro cabeza a hombro y eso es preocupante para la hipótesis alcista fíjense gracias ronald si no me lo hubieras comentado realmente no lo habría visto la línea clavicular ya fue vulnerada sin embargo no se desarrolló podríamos interpretar esto como un lh sería el segundo lh vale y esto podría desencadenar en una fuerte caída entonces pues aquí yo creo que en la libra se puede manejar hipótesis y contra hipótesis vale hola caesar felipe buenas noches sobre una pregunta qué diferencia entre euro franco no sé felipe la verdad yo solamente manejo tic mil no no manejo no manejo los otros bloques entonces no sé en qué se diferencian si sea las siglas y demás entonces realmente bueno esto ya me parece que se puede manejar hipótesis contra hipótesis es más para ventas no está nada mal lo que pasa es que bueno falta que rompa la clavicular no falta que un aire la zona quiero verlo en 15 minutos a ver qué podríamos hacer bueno es que fíjense a ver lo que me lo que me gusta de este activo para la perspectiva alcista es que miren cómo rompe esta fuerte lateralidad vale rompe y pues ya al haber roto esto lastimosamente está haciendo como un enrangamiento pero al haber roto esto tiene todas las posibilidades de subir para yo irme a buscar un trade bajista ya necesito una condición un poco más específica que sería que rompa este soporte que haga por acá máximos menores y se empiece a desarrollar de manera bajista pero no sé qué tanto pueda suceder esto vale no sé qué tanto pueda suceder porque es que miren el problema de esto es que la línea la fractalidad y la alineación de múltiples marcos de tiempo me dice lo siguiente en el marco diario tenemos un acercamiento a línea de tendencia posible finalización de corrección bajista y comienzo alcista pero el hombro cabeza hombro del marco de cuatro horas me dice que es bajista entonces técnicamente hablando la libra hay una desalineación si yo me voy a la anticipación rápida entre diario y una hora sería alcista vale porque aquí ya salió de una etapa 1 estaría empezando en etapa 2 y tiene fluidez pero no me deja de preocupar el hombro cabeza hombro del marco de cuatro horas así que yo sigo manteniendo me alcista solamente si aparece un muy buen patrón bajista en una hora o en 15 minutos creo que me iría a negociar libra dólar de manera bajista el dólar australiano bueno este ha subido súper bien realmente dijimos que esa zona de soporte era muy interesante y efectivamente ha empezado a subir o hace muy buenas noches me gusta mucho la vela de rango amplio que hizo vale marcando muy bien la finalización eso puede ser el comienzo del movimiento alcista en el marco de cuatro horas también se ve muy bien haciendo máximo mayor y en el marco de una hora bueno es que el problema es que ya hubo patrón que yo creo que en 15 minutos se ve mejor bueno no se ve mejor pero si hubiera sido algo así vale más o menos así se hubiera podido negociar en 15 minutos y pues en este momento la sesión asiática siendo de las suyas está cayendo aunque lo sigo viendo alcista lo sigo lo sigo viendo alcista no sé tal vez de pronto para un escalpe en cinco minutos creo que podría ser interesante pero si me parece que el activo está muy alcista realmente me gusta el dólar australiano creo que podríamos continuar con la hipótesis de desarrollo lo mismo sucedió con el kiwi llegó a esa fuerte zona de doble piso vale doble piso potente llegó a su línea de tendencia tenemos shakeout creo que en el kiwi patrones técnicos tenemos bastantes muchos 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 entonces fíjense en una hora incluso ya tenemos acá una vela martillo me gusta lo que está haciendo este dólar kiwi en 15 minutos en 15 minutos me gustaría que superara esta zona que le ha costado tanto vulnerar vale creo que sería esa zona si supera esa zona creo que pero bueno este sí lo voy a negociar mañana sí o sí fíjense que este también desarrolló terminó por desarrollar un hombro cabeza o hombro quiero que lo veamos en detalle porque podría ser entonces a ver la similitud que tenemos con bueno en realidad no fue así pero no estoy dibujando hombro cabeza hombro y rompió se mantuvo lateral y podría entonces empezar a caer o seguir cayendo más bien pero en el marco de una hora creo que superando esa resistencia podría haber largos para que con el pues el movimiento tan lento no sé creo que preferiría empezar a buscar patrones en marcos más pequeños listo claro que si yo andame un segundito ya acabamos con las divisas y nos vamos con el oro entonces el canadiense pues mañana tendremos política monetaria ya habíamos comentado que necesitamos que salga ese fuerte rango porque en ese rango no nos sirve absolutamente nada esperemos que salga listo yo esperaría pues para los que les gusta negociar política monetaria la verdad hace mucho no lo hago no veo ninguna perspectiva ni alcista ni bajista gracias al enrañamiento creo que preferiría dejar que pase la noticia y posterior a la noticia mirar a ver si hay algún tipo de negociación posible listo yen dólar yen franco estábamos esperando entonces así como en los direccionales una subida pues una posible caída en los pares donde el dólar es el nominador vale efectivamente empezó a caer no con mucha fuerza como se tenía previsto pero empezó a caer finalmente si lo vemos en un marco de 15 minutos se puede ver muy bien la caída está haciendo patrones de continuación bajista el tema es que ya va a llegar a la línea de tendencia en el marco de una hora y esa línea podía actuar como un fuerte soporte y además que el yen a mí no me termina de convencer porque está muy débil y al estar tan débil pues la verdad creo que prefiero quedarme un poco al margen de operar este activo el que sí podría creo que tener alguna situación interesante sería el dólar franco precisamente porque la vela de finalización del marco diario ya cumple la condición de ser una vela envolvente por lo tanto esto es un shakeout bajista y al ser un shakeout bajista ya me empieza a llamar la atención para buscar ventas listo fíjense que en H4 ya la caída fue fuerte listo está muy 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 sobrecomprado y podríamos entonces simplemente esperar un patrón para irnos a buscar ventas efectivamente ya el activo pareciera que quiere desarrollarse de manera bajista así que yo creo que para esta divisa sí podríamos encontrar ventas interesantes con cualquier patrón de corrección ya sea en H4 o ya sea en H1 el oro bueno en el oro lo dijimos y se cumplió muy bien muy muy bien fíjense este doble piso tan interesante hizo una súper vela de rango amplio subió muy bien la verdad no hubo ningún patrón pero ojo porque creo que ya si está apareciendo está haciendo el enrangamiento posterior a la subida y este enrangamiento pues nos permitiría por encima de los máximos buscar un trade alcista vale quisiera que se enrangara hasta la americana que se mantuviera lateral y si sigue así pues creo que buscaría el trade al alza porque me parece que ya este máximo mayor del marco de 4 horas sumado a la vela de rango amplio del diario me permiten ver un trade alcista además fíjense muy importante ruptura de microtendencia de línea de microtendencia puede estar confirmándonos entonces el posible desarrollo alcista de ese oro es un soporte también en el marco semanal entonces tenemos demasiado pero demasiado potencial entre las que mandé tic mil cual utiliza yo solamente utilizo no te entiendo felipe o sea tu pregunta es qué diferencia hay entre eurofranco eurofranco y no anda es que no la entiendo o sea no sé a qué te refieres específicamente explícame por favor porque no entiendo la pregunta si te refieres a cómo encuentras el activo o quieres saber esa información de los otros brokers no te entiendo muy bien vale oro entonces me parece que podría continuar a las esa lateralidad que está presentando ojalá que permanezca listo estoy esperando que permanezca muy bien esa lateralidad la plata también confirmándonos por correlación entonces finalización de movimiento bajista con vela de rego amplio esto me gusta mucho porque en cuanto a alineación tenemos bastante fíjense en una hora incluso ya está apareciendo el patrón en 15 minutos hay un patrón muy bonito mínimo mayor ya saben que a mí la plata pues poco me gusta negociarla aunque a veces da pero creo que me quedo siempre con el oro en mi plan de trading también establezco esta situación en el petróleo vamos a ver que tenemos bueno fíjense si hubiéramos dejado correr ese trade ya tendríamos una ganancia increíble de 4 veces la relación riesgo-beneficio 4 veces vale 4, 4 veces la relación riesgo-beneficio cayó muy bien me parece que puede seguir cayendo todavía le queda despacio hasta la línea de tendencia principal del marco de 4 horas entonces porque no podría también existir una negociación a la baja en continuación de lo que está sucediendo con nuestro amigo el petróleo índices por fin se recuperaron vale el Standard & Poor's una muy muy buena recuperación realmente un poco volátil la forma en la que subió pero pues también lo habíamos pronosticado me gusta mucho que haya corregido vámonos al Nasdaq el Dow Jones pues es el que menos me gusta negociar el Nasdaq también muy bien la subida muy muy bien efectivamente subió lástima la semana pasada a mí me sacó varias veces en Stop Loss el patrón estuvo muy claro realmente sí creo que fue impresionante miren hizo realmente varios patrones por acá el primero listo el primer patrón esto es del marco de una hora ampliado a 15 minutos por acá otro patrón una formación en P listo si no pues habría sido entonces por acá está este mínimo mayor que habría asustado mucho pero finalmente habría dado tremendo trade aquí hubo otro realmente hubo muy buenos patrones Brian realmente absolutamente aburrido el dólar contra el dólar canadiense creo que será esperar mañana que hace después de de la de la política monetaria si si se mueve hacia arriba que es lo que yo quiero podríamos empezar a buscar compras pero por el momento creo que lo mejor es esperar listo nada que me parece que es el mejor para negociar porque todavía le queda mucha fluidez al cista entonces creo que si es más está corrigiendo un poco tenemos que pierda un poco de sobrecompra en el marco de 15 minutos respecto a su S&M a 200 y podríamos seguir buscando compras en el en los índices americanos vamos a ver Dax rapidito bueno muy extendido vale aquí ya no me concentro tanto simplemente quiero ver qué pasó a ver si hay algo si tampoco hay nada vamos a ver entonces los pares menores rapidillo para irnos con los commodities cada yen miren esa belleza de patrón que acaba de aparecer sí señores martillo invertida en el marco diario en el marco diario Felipe ya después de este ya lo miramos vale muchas gracias por tus comentarios Brian acá bienvenido tenemos vela martillo indicando finalización no es solo la vela martillo doble línea de tendencia lo que pasa es que el yen el yen como tal es lo que me preocupa vale que está muy pero muy débil a ver no sería hacer un swing pero es que no realmente un swing no se me parece peligros es un método que no podría ser mejor este este también se podría programar ya si nos damos cuenta creo que ya hubo ya se rompió la línea de tendencia vamos a ver quiero comprobar esta situación no se ha roto no se ha roto es lo que me preocupa y es que el yen como tal está muy muy débil entonces puede ser que bueno mañana la política monetaria que ahora es es un segundito ahora el calendario económico porque necesito reconfirmar a que horas es porque la otra es que en política monetaria de canadiense esto también podría moverse a la baja de manera interesante el problema es que no se que tan volátil vaya a estar un segundo que es que no me cargo pero si lo estoy viendo interesante por acá Ronald se va a ser que pares de divisas recomiendas operar en la sesión asiática únicamente Ronald los que tengan que ver con yen puede ser dólar yen o cualquier divisa par secundario que tenga que ver con yen vale me encantan a guiar la verdad los veo y siempre trato de operarlos miércoles a las 10 de la mañana cuando tenemos espacio de igual manera para monitorear el trade quiero ver que está pasando en 15 minutos si es una formación en B interesante si creo que lo voy a negociar bueno esperamos un poco a ver que termina de pasar de pronto en esta horita a ver la volatilidad pero creo que si me voy a ir a negociar el cat yen realmente me gusta voy a reconfirmar también con libra yen por ejemplo es que libra yen está muy muy fuerte también tiene mucho que ver con la libra y su fortaleza pero es que el yen está muy débil también eso me preocupa un poco libra yen no hay nada vamos a ver libra kiwi ya vamos para euro yen no me demoro libra kiwi no me gusta no me gusta euro australiano estaba esperando sigo esperando la ruptura de esa línea de tendencia de h4 creo que nunca se va a dar o por lo menos no por lo pronto dólar contrapeso mexicano creo que corrigió muy bien bien ya creo que era necesario la corrección está un poco extendido puede seguir corrigiendo sin embargo no me gusta euro yen euro yen ya empezó a corregir pero lastimosamente de manera lateral y si queremos contra tendencia bajista pues necesitaríamos una señal como la del cat yen y no la veo no la veo clara no la veo clara euro canadiense este también quiero verlo porque este va a estar interesante mañana y el jueves mañana y el jueves con las con ambos fundamentales yo creo que en euro canadiense mañana podríamos buscar compras para los que les guste los fundamentales agresivos con la sobreventa fuerte se podría buscar una compra pero bueno esa es una estrategia ya absolutamente fundamentales australiano canadiense señores rompió por fin la ruptura falsa que estábamos esperando y aquí hizo el patrón hermoso miren ese patrón tan bonito muy muy bonito realmente interesante el patrón que hizo no se movió muy fuerte pero bueno un 2 a 1 de igual forma no es nada despreciable entonces también hay que tener en cuenta pero podría seguir subiendo con cualquier patrón en una hora fíjense hombro cabeza hombro invertido la línea clavicular pues ahí está fluctuando gracias a la sesión asiática con volatilidad pero podría ser interesante euro libra está súper aburrido no hay nada no ha hecho nada australiano contra el kiwi horrible ni siquiera pues nada no voy a con este mercado donde es aún es espectacular nos dice david realmente si concuerdo 100% australiano llena aburridísimo libra franco vamos a mirar esto rápido libra franco por fin llegó a la línea de tendencia hace rato que no llegaba podría dispararse al alza pero la sobrecompra me impide comprarlo y venderlo tampoco lo veo un patrón muy claro vale entonces no hay que perder el tiempo euro franco cayendo fuerte por fin podía seguir pero a mi no me gusta operar este activo realmente lo tengo ahí como por verlo nada más libre australiano no hay nada aquí teníamos era neosalandés contra canadiense me gusta me gusta me gusta lo que está haciendo esta cola de piso interesante creo que también es de volatilidad me preferiría un patrón en 15 minutos y creo que ya está uy esto está no sé me llama mucho la atención ese patrón que está haciendo en 15 minutos el neosalandés contra el dólar canadiense mucho 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 pero pues este sí lo veo únicamente única y exclusivamente antes de la europea pero me llama mucho la atención lo que está haciendo realmente si quiero ver franco yen el franco sí creo que sí voy a buscarlo tal vez busque estos dos trades me quedo con franco yen y neosalandés canadiense voy a tenerlos ahí como en la mira para allá y euro kiwi no ha roto entonces realmente está absolutamente aburrido listo vámonos más bien con nuestros commodities agrícolas que en realidad han estado muy interesantes bueno interesantes no pero los enrangamientos que han presentado han superado son más interesantes y podrían seguir al alza fíjense que por ejemplo la soya estamos viendo los futuros de soya rompieron el 14.290 una fuerte resistencia en lo que habíamos dicho era un triángulo alcista y al haber roto ese triángulo alcista pues entonces vamos a verlo en intradía porque podríamos tener situaciones interesantes para continuar con las compras en los agrícolas que han estado han sido activos muy interesantes yo creo que las criptomonedas y los commodities agrícolas han sido los mejores activos de las últimas semanas vale o por lo menos del mes de marzo de lo que llevamos en el mes de marzo vale si está haciendo un patrón interesante en una hora no tiene sobrecompra podría seguir subiendo algo enrangado que es lo que me preocupa un poco pero si podría porque no seguir subiendo vamos a ver si una hora nos confirma el movimiento si creo que quiere despegar creo que quiere despegar la soya y si ya está rompiendo quiero ver la zona semanal el marco semanal a ver esa ruptura a que se debe y hace cuanto no visita esa zona de máximos porque es que lleva la verdad bastante tiempo sin haber visitado esa zona de números que está absolutamente enrangado perdón vertical que pena absolutamente vertical esto si me preocupa un poco en semanal ya mucha mucha verticalidad también puede jugarnos en contra en la alineación de los comoditos para que tengamos en cuenta en nuestra amiga el frijol de soya el trigo realmente se mantuvo aburrido llegó un doble techo y empezó a moverse en lo que denomina las vites de núcleo de mercado techo piso techo piso teníamos una línea de tendencia trazada vamos a reacomodarla junto con este valle vale pero no nos sirve nada porque la línea bueno bueno nos serviría si a ustedes les interesa buscar compras dentro de esos movimientos tan enrangados tan laterales pero como a mí no me gusta entonces prefiero simplemente no hacerlo creo que voy a dejar pasar el trigo aunque vamos a ver que está haciendo el intradía porque de pronto no es que el intradía también está muy aburrido cuando está aburrido el intradía pues no vale la pena realmente perder el tiempo futuros del maíz a la vez sigue haciendo esa lateralidad sabemos que si la rompe si rompe los 56 si la zona del 561 podría ser supremamente interesante el maíz vamos a ver un H4 es que está muy enrangado creo que me arrepiento de lo de que los agrícolas y las criptomonedas eran los mejores porque en realidad no es así son las criptomonedas las que se llevan entonces los movimientos más interesantes para el mes de marzo estos están muy aburridos o bueno al menos la mayoría la mayoría de los agrícolas han estado bastante flojillos claro que si Luis Fernando me parece que puede seguir cayendo lo acabamos de ver por acá si quieres mientras carga esto que está molestando por acá este trading view lo vemos yo había formulado una hipótesis bajista junto con el gap que había presentado simplemente por la extensión en velas se desarrolló absolutamente bien creo que podía tener espacio bajista porque en el marco de 4 horas aún no llega a su línea de tendencia principal necesitaría entonces llegar a la línea de tendencia principal para después retomar la subida entonces creo que podríamos seguir buscando ventas pero ojo porque también está encontrando soporte en esta zona antigua de pico pero con tanta verticalidad creo que cualquier decisión de venta podría ser porque no simplemente interesante vale el algodón miren esto a ver la línea de tendencia cayendo fuerte vela de rango amplio que rompe los 86 con 97 y se está yendo creo que el algodón con esa fuerte caída podría llegar a visitar e incluso vulnerar la línea de tendencia si sigue haciendo esa velota de rango amplio creo que podría continuar a la baja vamos a ver qué sucedió wow hizo el máximo menor y se está desarrollando rompiendo SM200 el problema es que supongo que en el marco de una hora encontraremos una sí efectivamente una situación de sobreventa y una dos tres cuatro cinco seis velas ya da extensión y yo nunca entro en un movimiento extendido en velas que esperaría un máximo menor vale que corrija en precio probablemente hasta los 86 con 17 y después me iría a buscar ventas en nuestro amigo el algodón pero en el largo plazo es que eso está muy fuerte no miren miren lo que es el el tercer principio del análisis técnico la historia se repite igual 94.03 donde hubo una vela de indecisión marcando la finalización alcista y en ese mismo punto empieza a caer vale empieza a caer de manera fuerte 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 entonces simplemente podría ser una corrección de mercado pero en intradía si está débil por lo que entonces podemos esperar que siga cayendo el azúcar habíamos visto ese gap y yo les comentaba que para los que no estuvieron ese día que estábamos en commodities agrícolas en revisión de futuros yo les comentaba que un gap de estos tiene varios problemas para la operativa y es que vamos a suponer vamos a un marco de tiempo pequeño un marco típico de negociación como lo dicen ahora y supongamos que yo no sé yo por algún punto vi que esto era una oportunidad de compra si yo ejecuto si yo ejecuto una compra en el 17 con 88 y le pongo un stop loss en el 17 con 71 no sé esto que día pasó exactamente si puedo saberlo pero no tengo un calendario a la mano para saber qué fecha fue exactamente si fue fin de semana o si simplemente fue una apertura de horario distinto pues como hubo gap recuerden que un gap es ausencia absoluta del bando contrario como es gap bajista entonces ausencia absoluta de compradores simplemente yo mi stop loss me toca agarrarlo por acá es decir el stop loss desaparece y yo decido cerrar la posición en el 16 con 80 pero eso pues sería jueves muchas gracias a guiar imagínense fue el jueves 25 de febrero o sea que fue un gap de jueves a viernes ni siquiera de viernes a lunes que sería algo como normal no fue de jueves a viernes imagínense esa fuerte fuerte caída vale llegó hasta el 16 con 81 no puede realmente a uno afectar bastante su cuenta porque eso sería cuatro o cinco veces el stop loss que yo tenía predefinido para mi operación y si entré muy apalancado pues aquí es cuando ahí en el aviso legal y de riesgo les dicen ustedes pueden perder más de los depósitos iniciales yo no lo hago por asustarlos simplemente para que entiendan los riesgos de mercado y estén atentos a saber entonces en qué activos pueden arriesgar en qué activos pueden arriesgar menos bueno todo se arriesga pero en cuáles más y en cuáles menos y pues el azúcar realmente a mí siempre me primero nunca lo he operado porque la data para operar este ICE es muy costosa son más de 120 dólares al mes y pues para operar solamente se puede operar DAX se puede operar azúcar trigo entonces pues realmente no es como muy interesante pero aquí podemos ver esa espléndida caída que tuvo nuestro amigo el azúcar bajista también pero bueno el café por fin creo que llegó a la zona que más me llama la atención yo creo que este es de mis patrones si no este es de mis patrones es mi patrón favorito lo que estamos viendo en pantalla vamos a verlo paso por paso el activo entonces viene hace un fuerte banderina alcista vamos a dibujarlo acá fuerte fuerte banderina alcista cuando el activo decide romper ese banderina alcista fíjense que lo hace sin miedo se va con una, dos, tres, cuatro, cinco seis velas muy fuertes ¿vale? hay gente que simplemente en cada ruptura no empieza a negociar claro una, dos a partir de la tercera no empieza a negociar se gana un stop loss pero en esta pues se gana tremendo profit ¿vale? es una estrategia común que se utiliza en las acciones sin embargo hay gente que pues no alcanza a entrar y simplemente entonces miren lo que sucede aparecen los vendedores pero esta zona del ciento veintisiete con ochenta y cinco lo que en el pasado fue una resistencia ahora actúa como un fuerte soporte que podría obligar al activo nuevamente a subir hasta sus picos hasta sus máximos de los ciento cuarenta dólares estamos hablando del capeno si yo me voy al marco de cuatro horas creo que estamos apenas para buscar la negociación muy muy buena corrección fíjense que ese movimiento extendió en velas del marco diario en los marcos intradiarios como son cuatro horas y una hora le van a hacer perder sobre compra sea cerca a su media móvil de doscientos ¿vale? y empezó con velas de rango amplio que permitirían entonces visualizar un trade alcista ¿vale? si me voy al marco de una hora pues ya tengo lo mismo muchos máximos mayores confirmándome superó la SM de doscientos que esto va a seguir subiendo hay varias maneras de entrar simplemente comprar a mercado de café o por el contrario irme a un marco como lo es quince minutos o incluso creo que me va a tocar bajarme hasta cinco para buscar un patrón en quince ya hay un movimiento extendido no hay sobrecompra impresionante rompió una línea de tendencia es decir tenemos alineación técnica la que ustedes quieran muy buena alineación técnica para seguir buscando compras entonces necesitaríamos un pequeño enrangamiento para buscar una compra o ya buscarla directamente en la apertura americana en el marco de cinco minutos aquí el problema es que ya hubo pero hay sobrecompra entonces creo que yo preferiría esperarla marco es como quince minutos pero bueno realmente uno de mis patrones favoritos hace mucho no lo veía cumplirse de una manera tan extraordinaria tan excelente como lo estoy viendo en este momento el throwback o primer mínimo mayor después de una ruptura de una fuerte consolidación ¿vale? para que lo tengamos lo mismo en cuenta esos son patrones muy interesantes por supuesto no lo aclaré pero pues mi operación o mi hipótesis en el café claramente será será alcista ¿vale? y por último en los agrícolas les tengo entonces el ganado vivo ganado vivo por aquí tenemos entonces nuestra línea de tendencia claramente alcista muy muy alcista nosotros empezamos a trazarle ya lo que son soportes y resistencias nos podemos dar cuenta que está haciendo movimientos muy pero muy interesantes realmente fíjense esto muy interesantes corrección este gap se identifica como si fuera una vela de rango amplio o varias velas hace una corrección muy interesante nuestro amigo el ganado nuestro amigo el ganado bueno el ganado corrige muy muy bien lastimosamente en H4 sigue sobrecomprado en una obra que tenemos por acá un poco enrangado creo que preferiría que perdiera un poco más la sobrecompra pero es para que entiendan porque Charles Dow nos decía que un acercamiento o el toque de la línea de tendencia puede ser en la finalización de la corrección se acerca sube se acerca sube se acerca sube se acerca toca gap al cista simplemente es una muy buena manera de ejecutar compras y es sencilla claro hay que evaluar por varios aspectos como la sobrecompra y demás situaciones y que no haya tanta verticalidad en cuanto a las líneas de tendencia pero realmente es una estrategia que vale la pena a mi me encanta realmente ejecutarla cada vez que entro en el mercado vale eso tenemos entonces con respecto a los commodities agrícolas démosle una revisada al DXY a las criptos a ver que terminó de suceder si siguieron subiendo el Ethereum por ahí que también empezó a subir duro lástima no haber comprado los niveles cuando estaba tan bien pero bueno a ver futuros del Bitcoin y ahora miramos también los futuros del Ethereum a ver si de pronto ya tenemos alguna data interesante para evaluar la gráfica aunque no creo si señores efectivamente el Bitcoin subiendo hasta yo creo que esta semana claramente rompe los 57 mil muy muy buena la subida que presentó este activo estamos viendo uno en H4 en una hora wow super bien mínimo mayor que desarrolló de manera impresionante super super bien quiero ver si ya con los días que han pasado no creo podemos ver Ethereum Futures vamos a ver ah si fíjense ya tenemos los futuros del Ethereum ya cada vez son más líquidos entonces super interesante formación en P desarrollándose tal vez con un poco de sobrecompra que me preocupa pero muy alcista este señor Ethereum pues es que miren la gráfica diaria pues aquí si ya la cosa se complica mucho en una hora y cuatro horas tal vez se interese exactamente ahí la sobrecompra me impediría operar esa formación en P a mí yo ya no lo hubiera hecho porque está muy vertical y alejado de su SM200 vale no me hubiera gustado simplemente negociar el Ethereum vámonos con el DxY DxY la data de ICE por acá 92.06 esto es una hora pero esperen porque esto sigue estando fuerte miren esto llegó hasta el 92 está muy fuerte el DxY solamente corrigió con esta vela de rango amplio pero el problema es que si esto corrige y se mantiene en el 91.54 la posibilidad de rebote sería absolutamente impresionante y podríamos buscar tremendo trade de negociación alcista si esto hace el mínimo mayor hay que estar pendientes del DxY porque tal vez se ponga interesante quiero ver el VIX que hace mucho no lo veo vale el VIX 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 como está la bonatilidad bueno si creo que esto refleja lo que ha hecho el mercado no el VIX realmente lateralidad de subidas rápidas y bajadas rápidas pero son realmente eso rápidas en cuanto a nuestro amigo el USD Cup para los que les gusta verlo bajista pues cayó pero ojo ojo bueno no me tiras ojo no 3590 rompió el soporte ya la única que me queda es que fuera un breakout failure pero la verdad no lo veo no lo veo siendo un breakout failure entonces podríamos tener un dólar peso bajista esta semana camilo ahí está entonces no sé si hasta el 3400 ojalá que no ojo porque sigue siendo un mínimo mayor con corrección ordenada si señores podría también experimentar no sabía lo que queda de la semana pero bueno tendremos que esperar señores en este orden de ideas yo me iré entonces creo que bueno número uno mi activo favorito de negociación será este señor Katjen claramente por la fuerte cola de techo extensión vela de rango amplio y demás situaciones que me hacen ver una oportunidad bajista y también creo que buscaré una compra en el dólar neozelandés contra el dólar canadiense hay un patrón muy interesante creo que sí me iré a buscar un trade en ambos en este después de las 11 de la noche hora Colombia vale precisamente para que no me coja esa trampa asiática me gusta mucho porque ya salió de una zona de lateralidad y empieza entonces a tener fluidez alcista en lo que nominaríamos una etapa 2 en ciclos de mercado tendría hasta un 4 a 1 está interesante entonces porque no ahora quiero evaluarlo también en marco diario si no es que todos los marcos de tiempo me gustan el único H4 no me gusta tanto pero no si está interesante en 15 minutos creo que también podría haber algo muy muy interesante para la para que empiece a subir esto de manera maravillosa ya cada quien se queda con sus hipótesis en cuanto a los pares mayores el euro también podría ser la libra también me gusta para compras aunque bueno el hombro cabeza hombro realmente hay varias situaciones pero creo que me quedo con los pares menores en cuanto a lo demás el troleo creo que puede seguir cayendo basilio vale puede seguir cayendo puede encontrar debilidad vale puede encontrar debilidad nuestro amigo el WTI listo ojo porque también le queda muy poco espacio no es mucho el espacio que le queda entonces para que estemos pendientes listo y bueno esa es mi recomendación de mercado creo que me voy es raro que yo que yo escoja los pares menores pero esta vez me iré con ellos catjen y neoceran descontrolar canadiense lo bueno es que la correlación claramente recuerden mañana el dólar canadiense va a tener entonces política monetaria ah bueno si señor David que pena el oro el oro lo que pasa es que el oro le falta seguir corrigiendo listo si sigue corrigiendo perfecto claramente lo negociamos pero bueno importante ambos pares que escogí tienen política monetaria y ahí cualquier cosa puede pasar mucho ojo con la gerencia mucho ojo con las entradas si las ejecutan antes de pues de la hora no si ya va pues en 5 a 1 ya no se preocupan pero si está cercano a la entrada pues uno puede decir simplemente cancelarla vale tengan mucho cuidado porque pues esas noticias realmente pueden descontrolar a los activos y no queremos ganarnos pues stop loss innecesarios señores un fuerte abrazo para todos nos vemos mañana entonces en una sesión sorpresa que ya no es tan sorpresa porque la pusimos en el calendario de ventas tendremos patrones de corrección en tiempo formaciones en P y formaciones en B vale patrones técnicos que también sirven mucho a la hora de negociar listo me voy ethereum master por acá dice Byron que belleza es ethereum Byron Nelly con mucho gusto Jaime claro que sí a guiar feliz noche y nos vemos mañana 7.30 pm hora Colombia con patrones de corrección en tiempo abrazo para todos cuídense mucho chao chao Camilo claro que sí abrazo para ti también cuídate mucho chau